Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo le va? Gracias, gracias por permitirme conversar contigo nuevamente. Lo hicimos en alguna oportunidad, cuando incluso tú llegaste hasta Ecuador, prácticamente caminando. Saliste de, sin mal no recuerdo, de eternidad, ¿no? Ni de tu lado. Tres fronteras fueron las que crucé sin papeles. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Vamos a poder llegar aquí a hacer justicia por Paulita y bueno. Sí. Les cuento brevemente. Leonardo es el padre de una pequeña de tan solo cuatro años de edad que vivió el horror de la violencia doméstica, de la humillación de su dignidad. Y esta pequeña falleció, pues lamentablemente. Y ante este hecho tan terrible, ella estaba junto con su madre y el esposo o pareja de la madre en Ecuador. Y, bueno, falleció y lamentablemente, pues ocurrió este terrible suceso. Ambos, ambas personas fueron detenidas, presas. Justamente Leonardo, a raíz de eso, buscó que se hiciera justicia para su pequeña y por ello llegó hasta Ecuador. No obstante, lo más reciente es justamente la razón por la cual queremos conversar con Leonardo. Es que, al parecer, la madre de la pequeña y, pues, presunta agresora o tuvo que ver con este tema, estaría, se habría fugado. Es lo que tengo entendido. ¿Puedes contarnos un poco más, Leonardo, por favor? Sí, Sergio. Bueno, ya desde el 3 de febrero se había cumplido, se cumplió un año desde que declararon a Andredina culpable de la muerte de Paula. Le sentenciaron a 17 años y 4 meses, igualmente a su pareja. Con todo, con todas las pruebas y ya con una sentencia, igualmente le han dejado en libertad, le siguen dejando en libertad, con unas medidas cautelares. Una de las medidas cautelares era usar el billete electrónico, lo cual nunca pude usar porque no había disponible. Otra de las medidas fue que le quitaron su pasaporte y también se tenía que presentar una vez por semana. Yo, toda la semana, estaba encargado de ir a ver las presentaciones, de estar pendiente de que ella se estuviera presentando, porque si ella, con una vez que fallaran las presentaciones, ya podíamos pedir que el cambio de medidas cautelares y le arrestaran. Entonces, a esperar a que la Corte Nacional de Justicia ejecutara ya esa sentencia, porque mientras no ejecutaran esa sentencia, ella seguía con las medidas cautelares. ¿Qué pasa, Sergio? que desde el 9 de diciembre Andreina no se presenta. Nos enteramos casi dos meses después, me entero la semana pasada, porque Andreina tuvo ayuda de la funcionaria que estaba encargada de esas presentaciones. De alguna manera, Andreina consiguió que esa funcionaria le ayudara y me mantuvo, yo siempre que iba a verificar las presentaciones, yo revisaba una boleta, pero por el tema del COVID, se complicó eso en el complejo judicial de aquí de Quito y las tareas ahí estaban como a medias, por decirlo. Entonces, lo único que era de palabra, me decía, sí, sí se presentó, sí, sí se presentó, todas las semanas. Ok. Yo tranquilo, pues creyendo en la palabra de esa funcionaria, porque quién se va a vender a, yo voy a imaginarme que esa funcionaria se le iba a vender a ese Andreino. de tanto presionar que ya lo del COVID, el tema del COVID ha bajado un poco, le digo que necesito ver los reportes, necesito que me dé prueba, que me dé fe de que Andreina se esté presentando, quiero ver las firmas de ella. Total fue que ella me dice que ella no se había dado cuenta, que por lo del tema del COVID no había podido pasar los reportes y que Andreina no se presentaba desde el 9 de diciembre. Así muy tranquila me lo dijo. Yo, Dios mío, o sea, ¿cómo que tú desde el 9 de diciembre y tú no has reportado eso todavía a las autoridades de que la asesina de una niña de cuatro años no está presentándose? Eso quiere decir fácilmente que Andreina se nos escapó, se nos fugó, pues. Y ahorita estamos con eso, tratando, ingresando escritos todos los días. No se ha vuelto a presentar. No se ha vuelto a presentar. Por lo menos hoy voy a ingresar otro escrito más. Esta semana que pasó hemos estado ingresando escritos al Tribunal de Justicia para que ya emitan la orden de arresto porque no hay una alarma todavía. O sea, si nosotros no estamos montados, no estamos haciendo la presión, Andreina sigue fugada y ellos, y la autoridad independiente, pues, ni saben que Andreina se fue. Entonces, oh, el día de hoy voy a ingresar otro escrito más junto con los abogados donde se sigue solicitando que emitan ya la orden de arresto para Andreina porque ya incumplió una de las medidas cautelares que es la presentación. Y si se encuentra fuera del país porque si no se ha presentado existe ese temor, ¿no? Bueno, Sergio, como ya sabemos las trochas son muy fáciles. Ese es ahorita el canal para entrar y salir en todos estos países de Latinoamérica. Yo entré y esas trochas son menos de cinco minutos para entrar y salir. Yo asumo de que ella se tuvo que ha venido. También pienso que pudo haber comprado, pudo haber cambiado una identidad, un pasaporte falso para, con lo del tema de Estados Unidos. Es algo, es una posibilidad, o sea, hablando con muchos gestores de la página me dicen, Leo, existe la posibilidad de que ella con dinero haya conseguido una identidad nueva, lo pueda hacer en Colombia, lo pueda hacer en Venezuela y haber logrado entrar a Estados Unidos con otra identidad. O a otro país, o sea, perfecto. O a otro país, puede estar en Chile, puede estar en Perú, no creo que esté ni en Venezuela porque ella sabe perfectamente que en Venezuela pues la comunidad de justicia para Paula es demasiado grande y allá la encontraríamos rapidito. Pero sí puede estar en uno de estos otros países, Sergio. En cuanto al agresor o presunto agresor de tu pequeña, él sí se encuentra detenido, ¿correcto? Sí, él está preso desde el día 27 de marzo del 2020 cuando llegó con Paula Muerta al centro de salud en Cayambe, es donde, es un centro de salud cerca de la finca de las florículas que ellos tienen. Él se encuentra detenido en la Tacunga, es una cárcel de máxima seguridad y pues él está ahí esperando que se ejecute la sentencia. ¿Por qué a la madre de la pequeña se le dio como que alguna especie de medida un poco, un tanto más suave? Voy a, porque el abogado responde mejor un poquito esas preguntas así, porque él es el doctor Alejandro Heredia, es uno de los abogados que ha llevado el caso de Paula. Con él hablamos con la oportunidad, correcto. ¿Cómo está, doctor? ¿Por qué a ella se le da una pena, digamos, un tanto más suave que al señor Washington? Recordemos que a Washington se lo detiene por delito flagrante, entonces a él se lo llevan detenido desde el momento en que llegó con Paula Muerta al centro de salud y posteriormente nosotros logramos conjuntamente con Fiscalía General del Estado la vinculación de Andreina Bermúdez al proceso. En esta vinculación el juez que llevaba la causa le dio varias medidas. La primera fue la prohibición de salida del país, las presentaciones periódicas y le retiraron el pasaporte. ¿Por qué? Porque ella es madre de un menor todavía que entendería que esta fecha tiene dos o tres años. Entonces, el juez asumiendo esta postura le entregó medidas cautelares. Estas medidas no fueron la de prisión preventiva pero ella tenía la obligación de cumplirlas. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que Andreina se fuga y la autoridad competente que tiene la obligación de verificar el cumplimiento de estas medidas no ha hecho absolutamente nada porque no le corresponde a la víctima verificar las presentaciones ni a las defensas técnicas y aún así lo hemos estado haciendo porque conocemos las deficiencias del sistema. Entonces, el tribunal que tiene la obligación de verificar ya lleva más de dos meses sin emitir ningún pronunciamiento. Entonces, esto es sumamente grave porque denota varias cosas. La primera, que el sistema de justicia no está funcionando porque está permitiendo que delitos atroces como estos, las personas que cometieron este tipo de delitos se fuguen y no tengan una responsabilidad. Es decir, están atacando al sistema y están atacando a toda la sociedad porque si la sociedad verifica y ve que el sistema de justicia no castiga este tipo de delitos, lo que pasa es que la gente dice, entonces la justicia no funciona. ¿Me entiendes? Entonces, Andrina Bermúdez se encuentra fugada y hasta la presente fecha hemos ingresado un sinnúmero de escritos, hemos estado presionando de todas las formas posibles y el tribunal aún no se pronuncia en absolutamente nada. Abogado, ¿y qué ocurre si esta persona efectivamente no se encuentra dentro del territorio ecuatoriano? Lo que compete en ese momento es básicamente que el tribunal ordene la detención y posteriormente se ordene a través de Interpol la búsqueda de esta persona con difusión roja y que en el momento en el que se ha encontrado en cualquier país en donde se encuentre sea trasladado al Ecuador para que cumpla con la pena ya impuesta no por un solo tribunal de justicia sino por dos tribunales de justicia. Es decir, ya tenemos ratificatoria de dos tribunales de justicia el tribunal de alzada de la corte provincial de Pichincha y estamos a la espera de que la corte nacional de justicia aboque conocimiento. Lastimosamente la corte nacional de justicia lo mismo no aboca conocimiento no se pronuncia y esto lo que hace es definitivamente golpear a la víctima golpear a toda la gente que está intentando que se haga justicia porque si no aboca conocimiento lo que pasa es que la sentencia no es ejecutoria entonces el castigo la pena no queda en fin. Es decir abogado que si es detenida nuevamente ya no tendrá los mismos beneficios que tenía antes. No absolutamente incluso hay que también dejar en claro que estamos solicitando que se le apertura una nueva investigación previa porque ella está incumpliendo decisión de autoridad legítima y eso es un delito aquí en el país una autoridad le dijo te presentas en determinadas fechas y no puedes salir del país y ella está incumpliendo esta medida por lo tanto vamos a hacer que se le apertura una nueva investigación para que tenga una nueva sentencia porque ella no puede incumplir una decisión de una autoridad legítima. Entiendo perfectamente gracias abogado Leonardo gracias por estos minutos esperamos entonces ha sido ese lema que tú has venido llevando desde hace ya bastante tiempo que se haga justicia para Paula porque al final bueno lamentablemente aquí falleció fue asesinada una pequeña de tan solo torturada y asesinada por su misma mamá y por su pareja muy lamentable todo lo que Paula tuvo que vivir en su cortica vida y de manos de la persona que se suponía que tenía que cuidarla Sergio es muy lamentable y que bueno que tú pues no has descansado hasta que se haga justicia justamente no voy a descansar Sergio no voy a descansar incluso bueno esto también ha abierto otras puertas porque ya también trabajo con los abogados aquí en el buffet de ellos me dieron trabajo aquí estoy aprendiendo un poco sobre las leyes sobre todo sobre los derechos de los niños junto en conjunto con la página ya hemos denunciado varios casos de niños que han pasado por maltrato incluso en Guayaquil hubo un niño que estaba siendo maltratado la misma historia de Paula logramos que se fuera otra vez con familiares que de verdad los quieren pues independientemente sea la mamá sea el papá no se trata de algo de género es por el bienestar y por los derechos de los niños pues porque como hay papás malos hay mamás malas y bueno que la misma es que se